Estrellas Teleurban En este recorrido en el Metrobús les queremos mostrar algo de lo que nosotros hacemos Como grupo urbano nosotros creemos que esta hermosa ciudad puede dar mucha inspiración A veces la inspiración se encuentra en muchos lados Podemos inspirarnos en el Metro, en el Metrobús Podemos inspirarnos en el Monumento a la Revolución Podemos inspirarnos en el Zócalo Creo que hay mucho que dar en esta ciudad Tenemos mucha música en las calles Solamente hay que organizarla un poco, ponerla en los instrumentos y darle para adelante Creemos que aunque el camino es difícil Muchas veces al regreso de nuestros destinos la cosa puede cambiar Yo soy ese que te entrega todo lo que fui Yo soy ese que en un verso se puede morir Yo soy un simple jarocho que sufre por ti Yo soy ese que venera todo lo que eres Yo soy bendita tú seas Entre las mujeres Y aquí me tienes para cantarte Cantando todos mis sentimientos Toda mi vida quisiera dar Y los misterios que trae el viento Los rios, las calles o cualquier parte Que sea testigo de lo que siento De lo que siento De lo que siento Estrellas Teleurban Yo soy el que 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 yo